Es un proceso legal, él tiene el derecho de defenderse, sólo que la fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, que era procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, es decir, de cómo distorsionaron o cambiaron los hechos, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, cómo para sacar declaraciones torturaron a personas, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes en un basurero, algo que está demostrado que fue falso. Y él es responsable, además él se asume como responsable. Y el señor que está en Israel y otros más, entonces él tiene derecho a defenderse, pero la fiscalía va a fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas, y también aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel. Apúntele bien. El señor Murillo Karam, nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación, hice el compromiso con los padres, pero además hice el compromiso con el pueblo de México. En eso estamos. Y se dio a conocer un informe que hizo la comisión, y cuando me lo presentaron, di la instrucción de que se procediera. Todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, y se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos, 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 todos van a ser requeridos por la fiscalía. Si hay otros, pues también siempre y cuando se tengan las pruebas. Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación.